Vamos a bailar el tema, el nuevo disco estreno se llama, se titula Expulsar Y como dice la familia poderosa Hidalgo Que, 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 que Que sabor, que sabor Pero que sabor Sabroso Listo el rubato Y de las más locas Contigo Que baile Trapatón y temer Cumbia Más poderoso Vale el Trapatón Desde la tierra más poderosa Hidalgo Toja Yuxi Sabroso Esa noche es de Ciudad Juárez Chihuahua Aldaera con José Manuel Arrepetidas de Rosario Dice Calaveras Chene Calaveras Chene Continuo Tampano Tampano Toda la noche es pecho en el famoso Atalabal Tampano 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 Cumbia, cumbia Pero qué sabor Cumbia, cumbia Para el famoso Juárez y su chaparrita la vis Y su suegro se la quitaron Siempre Pura famosa la verga Como dice Cumbia, amor Diamante Pollito Amor mister vato te ve Cumbia, cumbia Soy grafitero también con mi amero Siempre vamos a estar con el mero mero Llegaron las estrellas del éxito Todas las Pura sostenió Pura sostenió Pura sostenió Amor mister vato te ve Amor mister vato te ve Amor mister vato te ve Evila bravo El vaso bravo Sáquese la nieve Amor mister vato te ve Sobra y reces Andres y Dime Sonrisas Capulín Rosita Silver King El Capulín Y Fercho Superiores Sleepy Chuy Smokey Bachata Sony Game Priest Lucha bajo Camarón Pong Saltito Diamante JG Para Tommy Pong Chámele Judy Un bolquita Pueñecla Para inquieta Siempre Lo dice Maldito Yeah Bueno que hizo Que hizo 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 pedazo No me importó Báilele a mi hermosa Tianis Cuánto lo vamos después Suéte 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 Que, 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 que sabor Que sabor Que sabor Cumbia Pero que sabor Cumbia Ahí Gracias por ver el video.